Hola a todos locos de a nada, y bien, sé que he estado tres semanas o más sin subir vídeo, tengo una explicación, y es entre pastelería, los estudios, trabajo, escritos, tengo mucha mierda, es que casi no he tenido ni tiempo ni de nada, de absolutamente nada, y quería hacer vídeos, pero es que, ya sabéis, mi micrófono del ordenador no se oye para ciertas personas, porque algunas de ellas están sordas, así que, bueno, ahora en serio voy a hacer este vídeo, porque tenía ganas, y aunque sea muy obvio lo que voy a decir, nada de risa, somos tipo serio, modo serio, todos sabemos cómo va a acabar esto, ¿verdad? No, bueno, en fin, hoy vengo con un vídeo más o menos elaborado, porque hay una gente, que ya sabéis, conspiraciones, y bueno, vamos a elaborar algo adecuado, para que la gente atienda, para que la gente me oiga, para que la gente diga, oh, Manuel ha vuelto, Bueno, sí, no, y si os interesa esta mierda, pues os suscribís, y si no, pues nada, os suscribís, como parece que cada vez que subo vídeo, pues en vez de suscribiros, hacéis totalmente todo lo contrario, Pero vengo aquí a demostrar que la luna no está hecha de queso Pónganse los cinturones, porque vamos a viajar al pasado, donde había una guerra mundial, la primera guerra mundial, luego fue la segunda, porque quisieron hacer una secuela, la segunda guerra mundial, dejando a uno de los mejores villanos del anime, Hitler Lo pongo aquí, en plan, y que la gente, ya sabemos, que está en boca de querer una tercera temporada, y fuera de bromas, a veces, en serio, que la gente desea una tercera guerra mundial, no sé si os acordáis con lo de Trump, que como quería hablar con Kim Jong-un, pues al final todo el mundo decía, ah, va a haber una tercera guerra mundial, y al final no hubo ninguna guerra mundial, en fin, Que en una época después de las guerras mundiales, acabó un conflicto mediático, y sobre todo, más bien psicológico, entre Rusia y Estados Unidos, que competían para ver quién tenía la polla más grande Es más, era una guerra espacial, monetaria, mucha mierda, era la guerra fría Y según los conspiradores, la gente que sabe más, y que tenemos que supuestamente abrir los ojos, de que toda la vida el hombre nunca llegó a la luna, engañándose al mundo, tanto Rusia como Estados Unidos, porque hasta los mismos rusos hicieron trampas O sea, que ni Rusia ni Estados Unidos se acusaron entre ellos, supuestamente, según estos conspiradores, porque ambos no hicieron absolutamente nada Y todos sabemos que, o sea, que Rusia y Estados Unidos se gastaron millones de euros, sobre todo Rusia, se gastaron dinero en absolutamente, en una guerra espacial Donde realmente ninguno de ellos fue al espacio, y se gastaron el dinero en, ¿qué? Los rusos quizá en vodka, y a lo mejor se imaginaron de que llegaron a viajar por el espacio Pero, siendo comunista, bueno, entiendo que ocultaron ciertas cosas, así un poco, pero, en Estados Unidos a lo mejor, quizá alguna cosa ocultó Pero, a lo mejor, de lo de la luna, me da a mí que, ¿por qué ocultaría algo así? ¿Y por qué los rusos ocultarían algo así, ayudándonos a los Estados Unidos, comillas, ganar la guerra? ¿Qué cambia de si el hombre llegó a la luna o no? ¿Por qué nos mentirían con algo tan simple como si llegó o no? O sea, no va a cambiar nada tu vida, o sea, vas a seguir viviendo, vas a seguir trabajando, vas a seguir teniendo esta mierda de vida que tienes O sea, más bien, no había sentido lógico, quiero decir, que no vas a dejar de tener un trabajo No te va a afectar en la vida Por lo tanto, ¿por qué todos los gobiernos del mundo se van a gastar cientos y miles y millones de euros y de dólares y de reales En ocultar o inventar de que el hombre llegó a la luna? De que eso jamás existió ¿Con qué motivo? Para nada Lo más racional sería pensar, pues a lo mejor llegó Porque era una guerra fría, no eran bombas, era una especie de competición, era una competencia Ambos bandos mejoraron tecnológicamente y científicamente Ahora más aún tenemos un teléfono que nos puede indicar cualquier puñetero sitio O sea, tenemos una tecnología que jamás tendrán los de antes Obviamente porque en su día hubo una revolución En su día, todo el mundo quería, no sé, llegar a la luna no era más bien No era una razón de, ah, vamos a hacerlo por la ciencia No, era más bien de ver quién era el mejor De ver quién era el primero Los mejores, los únicos en llegar a la luna En Gallar no tiene sentido gastar dinero Menos aún en tonterías Cuando si son tan inteligentes Que intentaron ocultarlo Si tan inteligentes son ¿Por qué hay gente que piensa que es una conspiración? ¿Por qué no gastaron dinero en Meticular en esas fotos Que a lo mejor está mal Y que ellos mismos utilizan esas fotos Que hizo la NASA Para decir Mirad esta parte de aquí Este punto no debería estar aquí Por lo tanto, toda la foto es falsa Y solo por una sutil pequeña cosa Pero hay una sutil incoherencia Que muchos ignoran Y es que la gente Si les dices que el gobierno les engaña En algunas cosas que ciertamente son ciertas A lo mejor O que suenan lógicas O les puedes colar de alguna manera Que ciertamente el gobierno manipula O que maneja ciertas cosas O que ha hecho cosas que ha estado mal Y o han ocultado cierto información Y a lo mejor se ha demostrado Pues te pueden colar cualquier otra cosa Diciendo Ah, pues igual que esto Eso significa que como engañan con esto Engañan con lo de la luna Yo en su día incluso pensé Dije Bueno, a ver Quizá hay pruebas A lo mejor hay pruebas De que no llegamos a la luna En su día ciertamente Incluso me creía De que no habíamos llegado a la luna Porque me dijeron Ah, pero es que no se veían las estrellas Y bla 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 Y mucha mierda En fin Que os preguntaréis De por qué hablo de la luna ahora Y es que bueno Un compañero mío Me dio la idea De forma indirecta Porque él no creía en la luna No voy a decir su nombre Ni cómo llegamos a esa conversación Pero dije Bueno, pues voy a hacer un vídeo de ello No tenía ningún material En el cual trabajar Y él me pasó algunos vídeos En los cuales repartí Hice un vídeo Treinta y pico minutos El cual nadie escucha Porque obviamente Se escuchaba fatal Las cosas a lo mejor como son No es el mejor micrófono del mundo Y a veces bueno Como me gusta rebatir las ciertas cosas Y como me gusta hacer mejores vídeos Porque al fin y al cabo Si no al final Pues no tengo Visualizaciones Y no me va a ver absolutamente nada Incluso a lo mejor con esto Ni siquiera tampoco tengo visualizaciones Pero bueno Tampoco es que me importe El argumento de que el hombre No llegó a la luna Al fin y al cabo No tiene ni siquiera ningún peso Es que incluso ellos mismos Utilizan las fotos que tiene la NASA En contra de la misma NASA O sea No tienen ni siquiera ni material Ellos mismos Por los cuales decir Ah pues mira El hombre no llegó a la luna Por yo que sé qué Porque no hay No está la bandera Yo que sé O cualquier tontería Vamos Que una de las cosas Que te batía Era la bandera Ondeando Pero bien Algunos no conocerán la inercia Pero si no os la presento Y es que por ejemplo Si vas a una velocidad constante En un autobús Y no estás sujeto A absolutamente nada Y estás recién levantado Te aseguro yo Que cuando el autobús Spare Te vas a pegar Contra el suelo Te vas a dar una hostia ¿Y por qué sucede eso? No porque seas un torpe de miedo Que quizá también Pero puede que Que en fin Que la inercia es una fuerza Que proviene De los dioses antiguos No broma Pero sí que es una dirección Que normalmente es indistinguible A estar parado Y claro Aparece una fuerza De que básicamente Como estás pegado al suelo Y como estás siguiendo una velocidad Tú sigues esa velocidad Tú sigues ese momento Por lo tanto Como estás básicamente En ese autobús Y para definitivamente Te vas a pegar contra el suelo Vas a ir en la misma dirección En la que estabas yendo Porque el autobús ha parado No tú Tú ya estabas parado Tú estás caminando Con el autobús Pero tú no te estás moviendo Si el autobús es el que se mueve Por lo tanto Tú vas a la velocidad del autobús Tú zoom Incluso si fueras a más velocidad Corriendo de un lado a otro Se sumaría tu velocidad Con la del autobús Cosa que no pasa Con la luz Pues a la luz es muy distinta Sin embargo En esto le he escrito la razón Y es que Es que básicamente La velocidad constante Es igual a estar parado Al igual que Todos queremos el mismo ritmo Y decir algo Que es que tanto dinero Si supuestamente Se gastan en los Estados Unidos En metrajes Que supuestamente Son falsos Y que dicen Ah mira esta parte del suelo Ahí Hay dos tonalidades En una foto Me acuerdo yo En una foto Que había una especie De media tonalidad O no se ve las estrellas Y por lo tanto La luna Te debería verse Un montón de estrellas No La luna es Blanca Por lo tanto Va a absorber la luz Y hay muchísima luz O sea Ten en cuenta Que ni siquiera Hay atmósfera En la luna Por lo tanto Las estrellas No se van a ver Coger vuestros móviles E intentar fotografiar Una foto A las estrellas O a la luna A la luna Fotografiar la luna Con el montón De estrellas alrededor En un sitio Donde no haya Casi ni luz No haya contaminación Lumínica Entonces veréis Que incluso Con nuestra tecnología El móvil Que tenéis Y diréis Ah no Pero es que A lo mejor Hacen el móvil De tal forma Que para engañarnos Ya Y también Hacen las calculadoras También O sea También para que Pensemos que 2 más 2 es igual a 4 No te jode Vamos Se puede hacer una consideración También con eso No te jode Ah Millones de gobiernos Nos intentan hacer pensar Que 2 más 2 es igual a 4 Para en realidad Es igual a 5 O sea En serio Suena ridículo Si Si Que Solo hay que pensar Con una cierta lógica Que si Si fuéramos Tan Tan fáciles También Manipular Por un gobierno No No pensaríamos En decir El gobierno Es una mierda Y por lo tanto Es un manipulador Y el gobierno Sigue siendo una mierda Pero tenéis en cuenta Que cuando yo era más joven También incluso pensé Ah pues tiene lógica No se ven las estrellas Por lo tanto Suena lógico No Hay un vídeo De ciencia De sofá Que Que lo pondré A lo mejor por aquí O en la descripción De que Como explica De por qué No hay estrellas En las fotografías Es porque la luz Es puesta A la luna Que se blanca Y que la luz Da directamente Tampoco hay atmósfera La luz es tan enorme Que obviamente No se van a ver Las estrellas Y encima También cables Dicen Es que simularon También con cables Mucho antes Para bla 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 Mirad aquí Se ven como los cables Si es parecido A como básicamente Se podría caer Una persona Bla 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 A tal velocidad Es que A ver Vosotros sabéis Lo que es las matemáticas Si calculas más o menos Cuándo es la gravedad De tal Obtienes Cuál Si básicamente Sabes Que La gravedad De la luna Es Más o menos No se si era Uno coma y pico Pues más o menos Puedes simular Como más o menos Sería la gravedad Obviamente Vas a necesitar Cables Que vas a necesitar Si es que la gravedad Aquí es Nueve coma ochenta y uno Y no es igual En todas partes Ah no Si Cosa que Como explicas eso En una tierra plana Pero bueno Si es otra cosa Eso si Las matemáticas Se inventan Eh Es una conspiración global Con las matemáticas También Claro El gobierno es corrupto Engaña a la gente Eso si Vamos a votar Al mismo presidente Que nos ha engañado Toda la vida Que supuestamente También es corrupto Eso si Porque soy subnormal Pero eso si Hay conspiraciones Una cosa curiosa Es que Es que todas las fotos Es que ya he dicho Que son de la NASA Dicen pruebas Para decir Esto es falso Es photoshop Cuando photoshop Está en mil novecientos noventa y uno Mil novecientos noventa Por ahí Esa época Es que photoshop Fue inventado después De las fotos de apolo Y fueron publicadas Las fotos de apolo Mucho antes Que existiera photoshop Pero eh Es photoshop Amigos No se como Inventaron photoshop Mucho antes Y lo ocultaron también No Es que Eh Inventan las cosas Solo para Justificar que lo inventaron Y decir Ah Es que fue esto Mirar Como que realmente A lo mejor Ocultaron esto Y también ocultaron lo otro Y también ocultaron Todas las cosas ocultas Pero no ocultan Una simple foto De que se ven dos tonalidades Venga ya Vamos No me jodas Te das cuenta poco a poco Que el tiempo que pierdes en ver estos vídeos Es que es fútil Es que son gente Que se cree cualquier cosa Solo porque Pues suena lógico Y las matemáticas Como O el mundo cuántico Es tan complicado Que es más fácil pensar Que el vacío No está vacío Y que No hay una energía Del vacío Es que son Ilógicos Son una fantasía Por eso Musa grande Prefiere creer en Dios Porque como No tienes que pensar mucho Y no quiero burlarme De los criterios cristianos Porque hasta ellos mismos En sus tiempos Sabían que la tierra es redonda Pensalo así Porque la tierra plana Fue mucho después Ten en cuenta Que Tener en cuenta Que cuando Sabíamos que la tierra Era redonda Lo que pensaban los cristianos Es que El sol Tomar vueltas Alrededor de la tierra Era Un modelo Heliocentrista O sea Era el sol Quien se movía Alrededor de la tierra No la tierra Alrededor de la tierra Porque tened en cuenta Que desde nuestro punto de vista Ves que tú No te estás moviendo Si no es el sol El que se está moviendo Desde un punto de vista Porque Por ejemplo No es lo mismo Con un coche En un coche Cuando estás En un coche Aunque fueras A una velocidad fija Ves el exterior Y ves Que es el coche Que se está moviendo Porque trabajamos Con lo que vemos Afuera Pero no vemos Lo que hay afuera De la tierra O sea Con nuestros propios ojos Porque el planeta Es mucho más grande De lo que somos nosotros Y por lo tanto No vemos La tierra Desde afuera Por lo tanto Vemos Que estamos quietos Aunque Aunque la velocidad Sea constante Bueno Más o menos constante Tiene ciertos cambios Y ciertas cosas Que casi Ni se notan Y va bajando Un poco La velocidad Aquí Luego aumenta Pero es tan mínimo Que sigue siendo Velocidad constante Es que Nos intentan convencer Utilizando Los propios sentidos Nuestros propios sentidos El oído El tacto Los ojos Diciendo Ah Pero como Nuestros ojos Pertenecen en cuenta A otra cosa Y es que Nuestros ojos Hasta nos engañan Con imágenes fijas Y que parece Que se mueven ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué? Es que lo percibimos así Parecen que se mueven O a veces escuchamos Cosas Que otros no escuchan Nos dan brotes esquizofrénicos O percibimos Algo que a lo mejor Es incorrecto O que parece incorrecto Y a lo mejor No lo es O lo es O quizás Es simplemente Otro brote psicótico Pero todo es matemática Pero bueno La cosa es que Es una conspiración Es más fácil pensar así ¿Verdad? Es más fácil pensar Que todo es una trama Que todo es mentira Y todo está mal Y todo es Fantásticamente horrible En fin Que No te creas O lo creas o no En lo de la luna Es mejor investigar Por ti mismo Hay millones de vídeos Que hemos ido a la luna El rincón de Giorgio Hice un vídeo Hasta Que no os guste Dallas También Dallas hizo un vídeo También No cuánto frato No Pero el robot de Platón C de ciencia Millones de personas Que saben que hemos ido a la luna ¿Creéis que la NASA Va a pagarme a mí Encima? Que no soy un don nadie Para decir que La luna Y el hombre O sea La luna No está hecha de queso Pero La luna El hombre ha llegado a la luna Me está haciendo lío En fin Que me vi Incluso también me vi otro vídeo De una Astrofísica Que no sabía Responder a ciertas preguntas Cosa que es mentira Pero bueno Respondía a las preguntas Pero como suena Y luego como suena Fantasía Pues Es mentira O eso Y yo que sé que Mira Chupadme los huevos Comedme los huevos Entre todos O sea En serio Es que Es tan fácil Engañar a la gente 2 más 2 No es igual a 4 Chicos Amigos Ya Ya no es igual a 4 Es Igual a 85 Es igual a 22 Ahora venga Ponerlo En los exámenes Seamos Cambiemos todo el mundo Cambiemos las matemáticas Cambiemos la lengua Cambiemos todo Venga Vamos a hablar en lenguaje inclusivo Venga Y os a la mierda Que no tenéis Otra cosa que hacer No tenéis ni vida Si quieres saber Pero bueno Ya está Fin de la historia Si os ha gustado el like Me gustaría que os suscribierais Me gustaría que le dijerais Que dierais like Me gustaría que Me deis apoyo Me gustaría que dierais ideas Y me gustaría que no Que no Os desuscribierais Porque cada vez que subo vídeo En vez de suscribiros Os desuscribís En fin Muchas gracias Y lo siento por no haber subido vídeo Durante 3 semanas En serio He estado muy ocupado Muchas cosas que hacer Poco tiempo Chau Chau Chau